El tema excluyente en esta problemática de la registración laboral consideramos que pasa por la recaudación diaria del taxi que está lejos de ser la idea. Se vincula esta situación con la desproporción que sufre el servicio dado por un exceso de vehículos en función de la cantidad de habitantes. Si se toma como parámetro la relación de 1.400 que está de acuerdo a la ordenanza 3122 del 2008 la cual estaría en vigencia actualmente, esta fórmula nos arroja para la población actual de la ciudad de San Luis un número ideal de 438 licencias. Y teniendo en cuenta las actuales 1.283 la relación queda en 1.136 resultando claro el desequilibrio entre oferta y demanda que padece el servicio lo cual se traduce en un rendimiento muy por debajo del ideal que evidencia la imposibilidad de mantener las unidades afectadas al servicio como se debería. Además estos números son tan determinantes en términos económicos que marcan sin lugar a duda las condiciones de los trabajadores del sector y a veces propietarios o choferes en lo que respecta a las cuestiones salariales coberturas sociales, médicas, profesionales, etc. A modo de ejemplo, en la ciudad de Comodoro Rivadavia tiene una relación de 1.500 en Rosario 1.290, en Nueva York 1.638 en el Gran Mendoza la misma relación de Nueva York, son 970 taxis. El presidente de esta institución ha manifestado en toda oportunidad de ser consultado la posibilidad de la entidad, la posición de la entidad en referencia al blanqueo de peones en concordancia con la coherencia que caracteriza a COTAC y con un absoluto respeto por la legalidad y representatividad de las instituciones es que al respecto la misma es no contraponerse a leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones circulares y cualquier disposición emanada de entidades nacionales, provinciales o municipales consideramos que para encuadrar la actividad en los términos debidos y cumplir con las obligaciones salariales, sociales y previsionales que además generan en todos los involucrados el sentimiento inequívoco de estar cumpliendo con la ley se deben corregir, ampliar, incorporar y discutir distintos temas que hacen a la tarea diaria del taxi por ejemplo, de consenso total en los trabajadores el desorden absoluto que padece la actividad en referencia al punto anterior debemos considerar factores que impactan en forma directa sobre el rendimiento económico de la actividad es de público conocimiento el precio del combustible que en exento a la provincia y la imposibilidad de conseguir el mismo a precio diferencial es de conocimiento público también la gran e inexplicable diferencia de precios en los repuestos insumos y servicios de los vehículos en comparación con los precios de los mismos en otras ciudades debemos recordar también una cierta disensión impositiva en patente que el servicio gozaba un tiempo atrás otra cuestión es que desde el sector sindical de peones se trata de imponer un convenio colectivo de trabajo adecuado a otras realidades a otras ciudades con un nivel de ingreso absolutamente distinto a nuestra ciudad entendemos que es imperioso tratar esto de la forma más sensata posible y ajustado a la realidad que se vive ya que de esto depende en gran parte el futuro de estas negociaciones la ACOTAX propone realizar a través del Ministerio de Trabajo de la provincia un convenio provincial consensuado por las partes involucradas en el servicio al cual se podrán adherir los municipios que lo deseen se debería establecer una escala salarial y así poder realizar las liquidaciones de acuerdo a la ley creemos que dejar a criterio de los propietarios y choferes los términos del acuerdo por los cuales se regirá la relación contractual sin ánimo de apartarse de las reglamentaciones que se rigen en la materia laboral previsional, etc. redundará en una relación amena sin tensiones, colaborativa y dentro de la ley que es esto, cumplir con las obligaciones pero el acuerdo interno de las partes que se lo maneje como se quiera ¿está bien? que cada uno maneje los números como quiera el tema es cumplir con las PIP cabe acotar que de la comparación con las ordenanzas de otras ciudades de nuestro país surge la reflexión de que esta problemática se ha tomado con gran seriedad y responsabilidad por parte de todos los involucrados llámense Consejo Deliberante Ejecutivo Municipal propietario de licencias peones, asesores jurídicos, contables, sanitarios, etc. demostrando un gran trabajo plasmado en dichas ordenanzas ¿sí? a modo de reflexión diremos que la expresión ciudadanos de lujo cabría perfectamente en la descripción de los integrantes del servicio titulares y peones puesto que estas personas deben cumplir con ciertas obligaciones que no son comunes a todos los habitantes de la ciudad estar al día con el impuesto automotor certificar estar libre de deuda en alimentarios morosos poseer libre deuda en el tribunal de falta requerido para el vehículo y tramitación de licencias estamos cerrando muchas gracias 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 gracias